Maneras de acabar con la grasa del estómago El abdomen es una de las áreas de nuestro cuerpo que más tiende a acumular grasa como consecuencia de la mala alimentación y el estilo de vida sedentaria. Una vez la grasa se localiza en esa zona es muy difícil eliminarla y es necesario modificar completamente los hábitos de vida para lucir un abdomen plano y bonito. Eliminar la grasa abdominal no es fácil y requiere de mucho esfuerzo y disciplina para tener buenos resultados. Si estás dispuesta a asumir un reto para quemar la grasa abdominal, no te pierdas los siguientes tres pasos claves para quemar la grasa y lucir un vientre plano rápidamente. Primer paso, empieza tu día con una rutina de ejercicio, buena alimentación y agua. Por ningún motivo debes saltarte el desayuno o aguantar hambre, ya que esto ralentiza el metabolismo y hace más difícil la eliminación de grasa. Empieza el día con un vaso de agua tibia con limón. Realiza una rutina de ejercicios cardiovasculares de media hora. Esta puede incluir correr o trotar, andar en bicicleta, saltar la cuerda o bailar, entre otros. Lo ideal es empezar el ejercicio antes del desayuno, ya que a esta hora no has ingerido calorías y el cuerpo utilizará aquellas calorías que tiene acumuladas como combustible. Después de los ejercicios descansa y consume un desayuno saludable rico en fibra. Segundo paso, el último alimento que consumes al día es muy importante comer algo ligero como cena, por lo menos, tres horas antes de ir a dormir. Comer antes evita que el organismo haga la digestión y esto le hace más pesadas las cosas al cuerpo. Mientras duermes tu metabolismo no está tan activo como en el día y no es suficiente para quemar calorías. Por lo tanto, lo ideal es comer algo ligero, bajo en calorías y con tiempo de anticipación a la hora de dormir. La zona del abdomen es, sin duda, la parte más crítica de nuestro cuerpo. La grasa se acumula casi sin que nos demos cuenta, rompiendo el equilibrio de nuestra cintura. ¿Qué podemos hacer? Te recomendamos que incluyas en tu dieta los siguientes alimentos. Con un poco de esfuerzo puedes conseguirlo. Recomendaciones para quemar grasa en el abdomen unos hábitos de vida incorrectos, algo de sedentarismo y una incorrecta alimentación, puede hacer que vayamos acumulando grasas en nuestro abdomen. Como ya sabemos los milagros no existen, y conseguir un vientre liso exige algo de esfuerzo y pequeños sacrificios. Dichos sacrificios se van a centrar ante todo en evitar esas comidas que provocan retención de líquidos y que almacenemos grasas. Es por ello que te recomendemos en primer lugar lo siguiente, intenta beber dos litros de agua al día, además de jugos naturales. Elimina las harinas refinadas, la comida industrial, los dulces. Elimina la sal de tus comidas, es la principal causa de la retención de líquidos. Acostúmbrate a hacer un poco de ejercicio al día. Solo con la constancia de andar media hora al día, por ejemplo, puedes hacer mucho por tu salud. No lo dudes. Recuerda que seguir una dieta no es dejar de comer. Debes cumplir tus cuatro comidas diarias, importante el desayuno, tu almuerzo, una merienda pequeña y una cena. Lo ideal, es que comas pocas cantidades pero que cumplas estos cuatro momentos del día. No te saltes por ejemplo ninguna cena ni ningún desayuno. Si eres una de tantas personas que hacen ejercicio a diario o practican algún deporte regularmente y, a pesar de ello, no consiguen eliminar esa capa de grasa que se acumula en la zona abdominal, te damos las claves para eliminar definitivamente y en solo un mes esos molestos michelines. Sea cual sea la disciplina que practiques, correr, artes marciales, bicicleta o incluso levantar pesas en el gimnasio, ninguna de estas actividades están pensadas para quemar grasa. Por eso, por más que entrenes, correrás más, levantarás más peso, andarás en bici más rápido, pero no eliminarás grasa o lo harás muy lentamente. Los entrenamientos específicos de estos deportes te permiten mejorar en la disciplina, pero no están pensados para mantener un vientre plano, libre de michelines. Se ha demostrado con grupos de deportistas lo escasamente efectivos que son los planes que recomiendan erróneamente realizar ejercicios aeróbicos de baja intensidad. ¿Estos planes no son eficientes? Por supuesto que no son malos, pero necesitas de muchas más horas de dedicación para obtener unos resultados muy pobres. No son adecuados. Si quieres quemar grasa, olvídate de correr, nadar o montar en bici. Deja de practicar ejercicios aeróbicos durante horas.